¿Qué te he hecho para merecer esto, Kenan? No, 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 no. Kenan. ¿Cariño? No esperaba verte aquí. De pronto sentí ganas de verla. Entra, hijo, entra. Gracias. No importan los zapatos. Espérame, te traeré un café y masas dulces para entrar en calor. No, no es necesario. No se moleste. ¿Qué te trae por mi casa? ¿Qué te perturba? ¿Ah? Cuéntame. No sabía a dónde ir. No sabía con quién hablar y terminé aquí. Pero yo estoy aquí para escucharte hasta el amanecer. Cuéntame, ¿qué te pasó? Es mi madre. No sé por qué siempre es tan cruel. Tratando a algunas personas muy mal, realmente la desconozco. O se mete en las vidas de las personas y las deja en ruinas. O juega con sus destinos. ¿Cómo podría explicarle todo esto a Zuluf, mamá Ismijan? Jamás perdonaría a su padre. Se haría enemiga de su tío. Ni hablar de mi mamá la odiaría aún más. Ayúdeme, mamá Ismijan. No sé qué hacer. A veces el dolor puede ser una carga, hijo. Pero el cargar con ese peso es la prueba que debes pasar. Al decir algo, puedes causar dolor a otros. ¿Zuluf? Hola, Kenan. Nefis está embarazada. ¿Qué? ¿Dónde estás ahora? En el hospital. Ya nos vamos a casa. Voy enseguida. ¿Qué sucedió? Nefis está embarazada. Voy a ser tío. ¿Qué noticia más hermosa, hijo? Escúchame. Cada nuevo bebé es una prueba de que Dios no nos ha abandonado y nos ama. Ahora tengo que irme. Anda. Vuelve pronto, mi niño apuesto. A usted también. Visíteme. Está bien. Iré a verte pronto. Mi hijo maravilloso. ¿Qué quieres a esta hora de la noche? Ver lo que la señora Kepsa pensará de esto. Corre a decírselo. Y lo que piense que venga a decírmelo a la cara. Anda, corre, corre. No, 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 no Gracias.